La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí cuenta con un operativo especial para cuidar a los prestadores del servicio de transporte mediante plataforma denominada Uber en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina. El titular de la dependencia estatal, Fernando Chávez Méndez, señaló lo anterior e indicó que se busca detener vehículos irregulares y evitar conflictos con los taxistas. Hemos puesto especial atención a la feria, es un acuerdo que tenemos con los líderes de las diferentes organizaciones de taxismo, donde hemos estado deteniendo vehículos que están dando el servicio de manera irregular y bueno y también en todas las áreas que corresponden a lo que es la ciudad, la zona conurbada, seguimos trabajando en la zona industrial. Enfatizó que continúan deteniendo vehículos irregulares y no contra una plataforma en especial. Puntualizó que se han detenido en promedio 18 vehículos irregulares en la semana e indicó que no se han registrado hechos violentos entre choferes de taxi y de Uber. Lamentablemente sigue habiendo vehículos. Se hablaba de alrededor de 70 por semana, ¿ahora cuántos están viviendo? Tenemos 18 o 20 vehículos por semana en lo que estamos levantando. En otro tema sobre el transporte rosa, el funcionario dijo que continúan prestando el servicio, pero no se ha tenido la demanda que esperaban por parte de las mujeres, por lo que no se ha incrementado el número de unidades que prestan este servicio de manera específica. No ha tenido la demanda que esperábamos porque las damas tienen la facultad de utilizar cualquier camión, no exclusivamente los rosa, pero bueno, el servicio se está dando. No tenemos que reconocer que los camiones no están a tope, por eso no se ha incrementado más número de camiones. Finalmente reconoció que en un inicio había hombres que se subían a los camiones mencionados, pero ahora hay un respeto total. Ha habido un respeto total por parte de los hombres, ya saben que existen los camiones rosas y que son exclusivos para mujeres. No tengo el número, es que depende el número de rutas y los días también que hay más demanda. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7